Hola, yo soy Eduardo, esto es en blog.com y este señor que está aquí este es el señor Muñoqui y el señor Muñoqui está con esta cara de constreñido y me está odiando por grabarle porque venía a grabar con su cámara y vamos a hacer aquí un doblete de grabaciones y no encuentra la batería o sea que... todo lo que llevo y no he olvidado la batería es perdonable o sea que aquí estamos estamos en Sevilla como veréis inmediatamente por cierto, que se oyen tambores por ahí algo hay vamos a echar un vistazo estamos en Sevilla como comentábamos hemos venido al CEMOS 98 y estamos yendo al comienzo de las sesiones vamos un poquito tarde pero bueno, eso no tiene que privarnos de disfrutar del momento que para eso es Sevilla que el señor Muñoqui no está tuiteando en este momento casualidad no, no, no estaba mirando ahora no, no, no no hay cosa más que añadir en unos minutos estaremos en el día del vídeo expandido no en el día del señor jajaja exacto el día del vídeo expandido en CEMOS 98 y vamos a ver la tamborrada esta que es lo que es y mientras tanto os pongo los créditos los patrocinados en CEMOS 98 y fundación Tres Culturas en CEMOS 98 y fundación Tres Culturas y fundación Tres Culturas y fundación Tres Culturas en CEMOS 98 y fundación Tres Culturas Este es Sevilla